En esta gran ocasión, dice Vamos a bailar todo mundo esta noche Los clásicos de Super DQ No se vaya a cansar, Samaripán Que dan la felicidad Para evitar el castigo De una decisión fatal Quien pudiera ver a Dios Para evitar hacia la cruz Que causar mi felicidad Por haberte Quien no debe Que ha derredado a quien no debe Otra cosa Salen ¡Ajá! Quien supiera el futuro Somos música RT Esa noche Quien supiera el futuro Para siempre acertar ¡A toda salsa! Más allá del presente Sé que hay un horizonte ¡Oh! Donde todo se sabe Y secretos no hay Quien supiera la felicidad Quien supiera los caminos ¡Vamos a bailar sabroso! Que dan la felicidad ¡Y cómo dice, cómo dice! Para evitar el castigo Para evitar el castigo ¡Ay, las gatitas de dulce! ¡Vamos a bailar! ¡Sale viejo! ¡Si pudiera ver a plenitud! ¡Está celoso mi viejo! ¡Ándale a la cruz de la cruz ¡Ándale, Adrián! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Por haber querido a quien no debes! ¡Venga, un solo especial! ¡Dice aquí! ¡Y haberle dado a quien no debes! ¡Para Solecito Mix! ¡Mi niño desde Tlal-Nepalda! ¡Ayer estuvo también con nosotros! ¡Salecito Mix! ¡Si supiera el futuro! ¡Para no enamorarse! ¡A todas sanzas! ¡Que más tarde! ¡Se desvanecerá! ¡Hola, bebé! ¡Ay, amor! ¡Eso! ¡Romperías mi corazón! ¡Ajá! ¡Evitaría tanto dolor! ¡De haber podido adivinar! ¡Es seguro! ¡Para no enamorarse! ¡De un amor que... ¡Para Charly! ¡Para Charly Solecito Mix! ¡Saludos! ¡Claro! ¡Quiénudito está teniendo claro! ¡Dónde está el daño que sale caro! ¡El que se paga con libertad! ¡Mira qué sabroso! ¡Saludos Héctor López! ¡Esta noche! ¡Ánimo! ¡Pero de parte de quién! ¡Ándale pues! ¡Vanribulín donde anda mi niño! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ahora señores dice! ¡Quién supiera el futuro! ¡Para no enamorarse! ¡Organización de Gix! ¡Siempre con sonido superfícil! ¡Vanribulín! ¡Vanribulín! ¡Ajá! ¡Sacó provecho! ¡Sacó la cuenta! ¡Se enamoró con la inteligencia! ¡Y el corazón se le fracturó! ¡Quién supiera el futuro! ¡Para no enamorarse! ¡De un amor que más tarde! ¡Sale! ¡Se desvanecerá! ¡Por haber querido a quien no debes! ¡Venga! ¡Y haberle dado a quien no debes! ¡Tu libertad y tu juventud! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Para toda la banda! ¡De La Blanca! ¡Ándale pues! ¡Vamos a bailar sabroso!